hola comadres cómo están chiquititas hermosas buenos días o buenas tardes o buenas noches o bonjour cómo están comadres yo la verdad la verdad la verdad ahora me levanté al siguiente me levanté a las 7 de la mañana para empezar mi día porque si se acuerdan el otro vídeo cómo andaba de tristizona y de de pri y de todo ustedes me dieron unos tips y hablaron conmigo y me dieron unos consejos tan lindos que me encantaron y la verdad anoche se me prendió el foco no está tengo una vida fantástico tengo una vida que dios me dio la verdad mi mente cambió quiero empezar a vivir mi vida como yo quiero y querer es poder comadres ahora me la vante con todo el ánimo con toda la energía and i just feel so much better you know i just woke up early today y le di desayuno a rogelio y luego y me salí afuera hice ejercicio limpia toda la en la casa limpia todo mi cuarto ahorita se está lavando todo mis sábanas y tapé y es just everything so lo único que me falta con madre es toda esa ropa que ven ahí en ese closet o en ese rack son todos los suetes so i canna juana ya lo que quiero hacer comadre es ya como guardar esos fuentes porque la verdad no lo necesita la verdad no lo necesitamos ahorita hasta que ya empecé a hacer frío y eso falta mucho so mi mamá me trajo unas cajas y yo voy a empezar a quitar todos los suetes los míos y los de rogelio y los voy a guardar en el shed y tengo esas dos cajas bien grandísimas de shigin pero es todo de verano en angust excited de sacar toda la ropa de ahí sacar todas esas suetes y traer la ropa de verano and i'm just excited antier i decluttered all the clothes que estaba en mi en mi drawers si no tengo tanta ropa porque la verdad my drawers were just getting so full comadre nos de que voy a hacer con tanta ropa en su se la di mucha a mi mamá mi hermana si querían ropa y las sueltas los guardé para llevárselos a mis primas en méxico en que más hay unas 70 como de por todos los mensajes lindos por decirme todos los consejos y también que también me dijeron que yo no soy la única que ustedes también se sientan iguales en eso me ayudó a sentirla igual yo no soy la única que estoy sintiéndome así y como es si usted se siente así también cambie su manera de pensar vántense y échele ganas como eres todos estamos pasando por lo mismo en estos en estos momentos pero la única la única diferencia es la actitud y desear que quieres tener un buen día porque querer es poder les voy a enseñar algo comadre ay no yo tengo un libro cuando en mi vida me han visto con un libro en la mano nunca porque yo de verdad nunca leo libros pero tengo este libro de desde diciembre en mi hermana me lo compró por mi cumpleaños en amnes y cuando me lo dio o sea oh gracias un libro y nunca lo toqué lo tenía aquí en mi drawer y no sé por qué empecé a como a rezar verdad anoche cuando me estaba bañando se le estaba hablando a dios y platicando con el verdad y luego ya como me iba a dormir abrir el cajón y bien libro y no me lo agarré lo empecé a leer comadre and I'm like this book is amazing amazing si tú te sientes triste tú si tú te sientes que quieres cambiar tu vida en una vida mejor que puedes hacer más pero no sabes cómo les recomiendo este libro it is amazing se llama you are the baddest how to stop doubting your greatness and start living an awesome life eso es las cosas diferentes que estoy haciendo después de que puse ese video cuando lo empecé a ver o sea porque me da tristeza que ustedes vean mis videos y me vean triste porque ustedes abren mis videos porque me quieren ver feliz porque quieren ver un video no quieren oír cosas triste porque hay muchas cosas tristes en este mundo en este momento eso cuando ustedes yo sé que cuando ustedes abren mis videos me quieren ver alegre quieren como distraerse de la vida triste que estamos viviendo en esos momentos so perdónenme como de verdad me siento como que hice algo mal no algo mal pero I just feel like I should have done that to you guys and you guys deserve more and I deserve not feeling like that either come so voy a tratar de sentirme mejor no no más para mí pero para ustedes para ayudarlas igualmente con más porque no quiero que se sientan tristes y luego vean mi video y otra vez se sentirse creo que si ustedes se sienten tristes o en cualquier sentimiento que no está bien y que abran mis videos y digan wow y se rían o que que estén feliz cuando me miren me entiendes so por eso estoy haciendo este cambio en mi vida y voy a tratar de tener todo en el mismo ok so gracias por estar aquí comas gracias por estar en mis vidas a las quiero demasiado y ustedes me ayudan muchísimo como y ojalá que yo las ayude igual me veo bien blanca pero es porque las luces me hice mi maquillaje look at it look at my outfit comadres tengo este vestido puesto and then these sandals these sandals are so cute comadres pero la verdad they're not as comfortable porque son de plástico pero that's my outfit for right now just really comfy but cute you know and comadres quieren ver esos paquetes de Shein look ahí está y es una compañía de ropa que viene de china pero la ropa está bien bonita y está bien barata les voy a enseñar los pedazos que yo escogí me mandaron dos cajas and I'm just so excited to open them up la única cosa comadres una vez es you have to be careful porque unas veces viene la ropa reducida o muy grande son ustedes han querido comprar el Shein les voy a enseñar unos outfits y también les voy a dejar mi código en el abajito en el description and also all the links to all the clothes para que si les gustan algo you could go and buy something for Shein les voy a enseñar porque I'm gonna clear out the rack y me voy a poner toda la ropa nueva para que salga todo lo viejo y entre todo lo nuevo ok no tengo voz pero vamos a empezar ok ya terminé empacando todo voy a esperar a que Rogelio lo ponga en el shed ahora ya tengo todo este espacio ok por fin ya lo voy a poder abrir esta cajita yo nomas he visto como dos cosas porque la abrí anoche porque ya estaba desesperada pero no, no, entonces esperar para que abra todos los paquetitos con mis comadres so nomas vi dos cosas so the rest la verdad no me acuerdo lo que escogí so I'm gonna be surprised ok ahorita que las abrimos vamos a saber si esta buena la calidad no se los olvide como es que voy a tener mi código de descuento a bajito ok esta es un bikini yo ya miré este ayer lo abrí and I'm like no so ordené mediano en este bikini pero esta muy chiquito mira que chiquito esta un poquito reducido so esta un poquito muy chiquito para mi mira lo de abajo este me encantó el color pero la verdad no me queda el calzón creo que si pero nomas para chichis no este también es un bikini y este si me quedo todavía no me lo mido la verdad lo voy a lavar antes que me los mida para los bikinis que me gustan gomas no me gustan que se metan todo el calzón así porque luego es como una tanguita y no me gusta en bikinis I just feel uncomfortable pero este no es una tanga es like perfect este es lo de arriba en si creo que me va a quedar creo que se llama esto un kimono creo que se llama así la verdad no se esto es como te lo puedes poner con un bikini o con unos choles una camisa negra o blanca es como like this it's so pretty yo me lo pondría este con el bikini negro cuando voy a la playa o el río o cuando me inviten a una fiesta de América me daré esto en la talla chico and I actually really recommend this one this one's really good quality comadre and look at the sleeves está bien bonito me acuerdo de este cuando lo escogí me enamoré this is one piece mira va así y los pantalones aquí están abajito and then aquí tiene un abierto me lo mido and I am so in love with this me encanta también como se me ve así con el pelo para arriba y con este labial it looks so cute ok ok aquí está está arrugado porque no lo he planchado ay la patita no lo he planchado pero mira que hermosa me encantó así con este peinado me puse como un ponytail and then I just wrapped my hair around right here este labial es de Crystal Cosmetics Crystal Cosmetics ok me voy a quedar con este nomás para no cambiarme otra vez con la otra ropa para medirme la otra ropa que les quiero enseñar no me voy a medir toda la ropa como hay nomás unas que que me encanten ok porque son muchísima ropa and this was not supposed to be like a try and haw pero si quieren un try and haw comades díganme este es un kimono también así it's so cute a ver que más que más que más esto es en la talla chica pero se ve poquito grande this is a body suit and va así it's so cute and fancy también me gusta con este peinado con unos jeans or with some bell bottoms this quality is actually really thick con tus besos me haces sentir ok ya veo la diferencia con este material y este so this one is super thick y este es super thin and esto que es una camisa oh si me acuerdo que en la mona o en la modela agarré este porque it was backless en la foto se le miraba que se le miraba toda la espalda and pues si está abierta de atrás pero se siente bien grande like super stretchy pero a ver como me queda and this is una talla chica también this is oh this is a halter top crop top y atrás se le ve toda la espalda and it goes like this que es esto es una camisa también chiquita did I got this in an extra small so esta es la camiseta así yo no sé que es esto no me acuerdo no me acuerdo ya me lo medí y la verdad comadre this is not my favorite top está muy bonita pero aquí está muy chiquita mira muy like a bra y me no yo siento que yo no me lo pondría porque I just feel uncomfortable así con algo muy chiquito y las manos no están apretadas para nada entonces se van para abajo oh this is just a tube top I like these for something simple these are some biker shorts comadre I wanted something cute like this so when I wear like a brown big t-shirt I could wear um these cute like printed biker shorts what's this oh I ordered another kimono también para los jarpeos se me hace muy bonito esto así no la and it's so cute está bien largo creo que me llega hasta las rodillas ok ya me puse mi ropa porque I didn't really like como se me bajaban las sleeves and I just didn't like it so me cambié otra vez a ver oh my gosh I ordered another kimono que pedo con yo y los kimonos but this one is short sleeve this one was the one I was waiting for please ojalá que me quede ojalá que me quede oh my god it's too tiny no oh my god so this one so this one is my favorite cuando vi esta me enamoré pero se ve poquito chiquito and I ordered sides medium I should have ordered a size large but I'm gonna try and see a ver si I could fit in here pero la verdad no creo it looks really tiny oh my god no it's a thong or no que es esta es el vestido que ordene pero it looks so complicated now that I have porque la verdad no sé como ponérmelo if I wanted to put it on porque era así and the boobs are like so far away from each other let me try to twist myself what how in the world do I do that what the f no chingados no voy a hacer estas cosas what I have no idea esta bien largo pero no tengo idea de como ponérmelo another yellow dress oh what's this so this is one piece two piece que es esto oh esta es una falda esta es una falda esta es una falda larga la camiseta se ve a little a little bit see through but you could put como algo para que no se vea and the skirt is actually super thick este si se ve poquito feo like the se ve como alguien nomás ropió este suéter but I feel like this is supposed to go with the look ese suéter va como abierto de aquí déjame ponérmelo este es el suéter this is more like a hipster shirt you could wear like this this is just this is just un plain teat esta es un black crop top and in the back it's backless like a lace this is cute these are some plain black high-waisted like cloth shorts this goes cute with anything honestly I wanted these because they go with everything I love basic teat or basic shirts but that's what I know that's my comfort zone and I always gravitate towards like basic shirts because I like very extravagant stuff so I get a lot of white t-shirts this one is just a turtleneck and it's cropped without sleeves I got another cow print bikini but this is cute these these are the bottoms this is so cute this is more of a thongish what what there is why did I get two of the same ones please be bigger this is a size size I got two ok ok que mensora 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 booo guys want one because I have two of them let me just put this one nicely back porque es lo mismo no voy a tocar esto pobres and it's the same exact one a este les va a quedar como una talla chica so si quieres este bikini porque porque gare dos los mismos so les voy a dar este just comment down below some cow emojis que es esto un bikini bien chiquito no manches nomas me me cubre el pesonico oh my god so remember como es go size up in bikinis i'ma give this one away también porque yo sé que no me queda and put snakes si quieres esto it will fit a small oh por favor que me quede este bikini son is so cute esta tiene como mangas and they'll go like um off the shoulder oh my god this is so pretty and and then el calzon is high wasted creo que vacía oh my god this sounds really pretty oh yeah que me quede porque si no y creo que ya termine oh my god es big oh my god creo que esa oh my god so big are you guys kidding me it traveled all the way from china all the over here oh my god ya lo mate ew that's so disgusting ok bye como a ver it's a little bit later now ahorita todavía no he puesto la ropa in the hangers nada porque la puse a la but ojalá que les gustó este video nunca hago hauls or les demuestro toda la ropa que me mandan así pero si les gusta este video or you guys want me to do a try on haul déjame saber y déjame saber sus favoritos tiendas y todo el show también puedo hacer like I know Sheean has lot like decorations y para el cuarto y todo eso so muchas gracias por ver este video las quiero mucho y las veo en el próximo video bye bye